Bienvenidos amables televidentes aquí, hoy nos encontramos en estas televentas, fuera de nuestro set habitual, nos encontramos en el parque La Candelaria de Purificación, para compartir con todos ustedes, bueno, un rato de entrenamiento, vamos a tener imágenes del desfile de los 349 años de purificación en este día sábado, hoy es 25 de mayo, día para recordar en Purificación Candelaria, bienvenida, buenos días. Buenos días, Sergio. Bueno, ¿cómo te sientes? Muy bien, feliz de estar aquí en Purificación, compartiendo hoy, celebrando sus 349, falta un año para cumplir medio siglo más. Oiga, para cumplir 400, ¿no? No, 350, faltaría medio siglo para cumplir los 400. O sea, vamos tres siglos, iríamos para tres siglos y medio. Sí, señor. Ok, bienvenidos con la producción musicalización de Armando Almanza, la presidencia de Isauro Yoscua, la parte técnica en comunicaciones de Ruzbel Pérez, Armando Serrano, Cielo Urueña en la recepción. De igual manera, les estaremos acompañando aquí en cámara, en imágenes, Candelaria, les acompaña Erick Quesada, hoy no va a estar Pagadiaritico. De igual manera, Sergio, Rafael, vuelvas en la dirección de esta información. Vamos, Candelaria, a las personas que están nuestros patrocinadores. Bueno, está Droguerías Pro Bienestar, donde más barato dan, con sus cuatro sedes al servicio. Están ubicadas en el Cruce, frente al nuevo hospital La Candelaria, en purificación, frente al Monumento del Pescador, en la entrada de Prado y en pleno centro de Saldaña. Ofrece un correcto despacho de fórmulas, inyectología gratuita, drogas, cosméticos, perfumería, la mejor atención y los mejores precios. Visítenos para tener el gusto de atenderlos. Ok, queremos agradecer de igual manera al Laboratorio Bioclínico Analizar del Dr. Germán Augusto Molina, exámenes especializados de rutina, pruebas de embarazo, citologías, colesterol, exámenes de sangre, triglicéridos, ubicados al lado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entrega de resultado físico o por internet, profesionales a su servicio en Laboratorio Bioclínico Analizar. Bueno, también está Ciclorepuestos Aldana, la clínica de su bicicleta, atendido por William Fernando Aldana, el concejal del deporte. Venta y mantenimiento de todo tipo de bicicletas en todos los tamaños, estilos y colores. Taller, pintura horneable, ahora también todo en patines, teléfono 2281-172. Bueno, está la invitación para que visiten Ciclorepuestos Aldana, que es la clínica de su bicicleta. Ya ustedes ven en las imágenes, aparece el primer vehículo, que es el vehículo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Purificación. Agradecemos a Almacén Cortés de Hernando Cortés, el Popular Cachucha, Barrio Caicedo y Flores, Antigua Calle de la Greda, materiales para la industria, materiales para la construcción sin hierro, cemento, varillas, alquiler de andamios, arregle maíz, can de pisos para tráfico liviano, para tráfico pesado. En Almacén Cortés del Popular Cachucha, que está ubicado en el barrio Caicedo y Flores, Antigua Calle de la Greda, aquí en el municipio de Purificación. Bueno, Purillantas, lo mejor en llantas, atendido por Salamón Tamayo. Llantas para motocicletas, automóviles, maquinaria agrícola, maquinaria pesada, venta de lubricantes, empacaduras para todo tipo de motor, baterías en todas las marcas y tamaños, con garantía de fábrica. Avenida Ospini, Maldonado, edificio Alejandro Chávez. Ok, vamos con el público, Armando, tomemos el público que se está dando ya cita aquí al lado de este sector, cerca al Parque Santander, frente, Armando, al Comando de Policía, Base Distrito de Purificación Villa de las Palmas, ese es el distrito número 3. Entonces, con sede en esta población, ahí está el mayor Lisandro Camargo, que es la persona que está al frente, el Tenientes y Fuentes, bueno, que está como comandante de la Estación Policial de Purificación. Recordamos también que Sala de Belleza J. Yiret, atendido por María Consuelo Hernández, su asesora de imagen, cortes, peinados, cepillados, rayitos, blower, repolarización de cabello, maquillaje profesional. Para todo tipo de eventos sociales, visite Sala de Belleza J. Yiret, si usted tiene, bueno, bodas, 15 años, primeras comuniones, además servicio de manicure, pedicure, teléfono, informe 321-499-6471. Para mayor información, en Purificación Tolima, Sala de Belleza J. Yiret, ahora ubicada frente al nuevo Hospital Lacandrearia de Purificación. También está el Instituto San José, con más de 50 años, al servicio de la educación purificense. Informa que tiene las matrículas abiertas para el año 2013, en los niveles de educación preescolar y básica primaria. Sembramos semillas de saber, sembramos semillas de amor, para que Colombia sea cada vez mejor. El Instituto San José se encuentra ubicado en la carrera séptima, número 734, frente al templo Nusa Señora del Carmen. Informes en los teléfonos 2282-68-5 y 316-56-48-17. Bueno, ahí está el Instituto San José, con más de 50 años, en este momento hace su paso por este punto, donde está ubicada nuestra cámara viajera del canal Puri TV. La unidad móvil, Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Purificación, aparece también las primeras autoridades, el presidente del consejo, aparece en este momento los empleados de la Alcaldía de Purificación, vestidos de verde en esta ocasión, han cambiado de blanco, que es el blanco de La Paz, al verde Esperanza, una combinación que la están utilizando para este recorrido. Estamos ubicados frente al Parque de la Policía Nacional, compartiendo con todos ustedes camisetas verdes, camisetas rojas, camisetas azul cielo, en la combinación que se está usando en esta mañana, de hoy día, sábado 25 de mayo, en el marco de la celebración de estos 345 años del municipio de Purificación. Luego aparece el Departamento de Policía Tolima, la Policía Nacional presente en el cumpleaños de los municipios del departamento. Aparece el Instituto San José más adelante, y así poco a poco vamos a ir reseñando, Candelaria, las entidades, las instituciones que están haciendo parte de este recorrido. Bueno, está también el consultorio odontológico de la doctora Doris Correcha. Odontología General, ubicado al frente del Colegio Nuestra Señora del Nazaret. Servicio operatorio, rehabilitación oral, prótesis parcial y total. Endodoncias, doctor Jorge Neira Vázquez, cirujano oral, implantólogo, cirugía de implantes, rehabilitación sobre implantes, ortodoncista Armando Soto. Bueno, también está el taxi urbano de Carlos Julio Gaitán. Oiga, Candelaria, si quiere viajar por Colombia o por fuera de Purificación, ubíquenlo en los teléfonos que aparecen. El 311-268-1441 y Movistar 318-232-2762. Ok, ahí aparece la PCJ, como ustedes ven aparece el Instituto San José. Hacíamos, preguntábamos a la gente de Purificación Candelaria para que me nombre los colores de la bandera de la Villa de las Palmas. Bueno, amarillo, blanco, verde, se repite el blanco y rojo. La primera banda es la banda amarilla, la segunda banda es blanca, luego viene una banda verde, la banda blanca de nuevo y la banda roja que es la que cierra, como usted lo manifestaba. Dos bandas blancas, más o menos casi al comienzo, al comienzo y al final prácticamente. Señor, esto refleja paz porque Purificación es un pueblo donde no debe haber violencia. El oro, que significa la riqueza del municipio. Claro, tiene mucha riqueza. El verde es la esperanza. El blanco. Otra vez paz. Y el rojo, que es la... La sangre, la pasión por este pueblo. Ok, esos son los colores que identifican a la bandera del municipio de Purificación. Ahí está la banda del Instituto San José de Purificación. Bien, continuamos, aquí estamos en vivo a través del canal Puri TV, Televisión al servicio de todos, haciendo presencia en este desfile de celebración de los 345 años de la muy noble y leal Villa de las Palmas, que como vemos, Armando, Armando, como vemos aquí, están haciendo como una U. La verdad es que no sabemos cuál va a ser el recorrido, pero están haciendo como una U. Por aquí, frente al Parque Santander de la Policía Nacional, donde están apostados, donde están colocados unos juegos, unos carruseles, juegos infantiles, el parque para los niños aquí, en el Parque Santander de Purificación. La verdad es que ha tocado, les ha tocado a la Administración Municipal, en este caso, hacer un cambio de posición, teniendo en cuenta que se iba a hacer el recorrido por la calle Séptima hasta el cruce, pero la calle no fue terminada en su totalidad debido al tema de invierno. Por eso han decidido, mejor, hacer un recorrido diferente que estará... ¿Vienen del plan o...? No, vienen del plan, vienen del plan, no, van a hacer recorrido, bajan por la carrera Quinta, que es la calle de Plaza de Mercado, y tomarán hacia el sector Iglesia de la Candelaria de nuevo. Hay algunas intervenciones en el tema de movilidad, de vía en purificación, por eso los cambios que se han presentado en este recorrido. Bueno, obras y maquinarias Estela Díaz Guarnizo, alquiler de maquinaria, retroexclavadoras, bulldozer, motoniveladora y bolquetas, ingeniería de adecuación de tierras, materiales para la construcción, ferretería en general, contiguo al banco agrario en purificación, celulares 312-444-2770 y 320-451-5707. Ok, estamos en el segmento de las televentas, vamos a escuchar por aquí, de la banda musico-marcial de la institución, bueno, instituciones articuladas, al Pérez y al Dario. ¡Gracias! 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 Bien, estamos en el segmento de las televentas, del canal Puri TV, que es Televisión al servicio de todos. Bueno, ¿cómo ve la celebración de este cumpleaños? Me parece muy bonita. Un poco pasada por el lloviendo, un poco pasada por agua. Sí, pero al final todo salió bien, es lo importante. Bueno, eso es lo importante. ¿Usted qué me dice? Me ha dicho todo. ¿Sí lo toma ahí? Para que el hombre mire. ¿Ok? Será 836. Ok, seguimos aquí escuchando. Candelar, ¿está en la banda de qué establecimiento educativo? El Ospina Pérez. La escuela. La escuela Ospina Pérez. Escuela articulada de el barrio Ospina Pérez de Purificación. Ok, esta es una transmisión del canal Puri TV, que es Televisión al servicio de todos en esta jornada. Hoy 349 años de Purificación Villa de las Palmas. Nosotros hacemos una pausa muy rápidamente y ya retornamos, vamos a invitarlos a música, ya retornamos a través de nuestro canal Puri TV en este segmento de las televentas. Si quiere comprar, vender, permutar, comuníquese con nosotros. Al... Bueno, se pueden comunicar con nosotros al 314-226-3192, lo pueden hacer al 311-643-5645, a nuestro correo electrónico, Puri-alpisotv.com o se pueden comunicar con nuestro Facebook también, Puri Canal Puri TV, para que envíen sus comunicaciones. Segmento de las televentas, y vamos a cerrar esta información, se está arrendando local, mayor información 311-518-3064, diagonal a la Casa de la Cultura Adolfo El Potelar. Este tiene doble opción, oficina o habitación con baño privado. De igual manera, se está vendiendo Nevecon Panorámico, marca Fogal, exhibidor, valor 2 millones de pesos. Este es un valor negociable. ¿Mayores informes? 321-235-3128. Eso es correcto. Nosotros hacemos una pausa y ya retornamos con todos ustedes. Bien, este es el canal Puri TV, televisión al servicio de todos. En esta gran jornada repetimos muy rápidamente los nombres candidarios de nuestros patrocinadores de las televentas del canal Puri TV. Se está arrendando local, se está arrendando, de igual manera se está vendiendo Nevecon. Bien, Armando, aquí estamos con una niña que vino a disfrutar del desfile. Ella es estudiante del Liceo Infantil Tolimense. ¿Cómo te llamas? Laura Cristina Fajarda Costa. ¿Me repite el nombre? Laura Cristina Fajarda Costa. Bueno, Laura, ¿cuántos años tienes, Laura? Siete. ¿Siete? ¿Dónde vives? En el... Isabel. ¿En qué colegio estudias? En el Liceo Infantil Tolimense. Bueno, ¿cómo ves este cumpleaños? ¿Cómo te parece? ¿Qué te parece? Bien. Bien, bien. Ok, este colegio que va pasando por aquí, vamos a hacer las imágenes. Este es el Liceo Infantil Tolimense. ¿Estudias ahí? Sí, señor. Ok, gracias a Laura. Este es el Liceo Infantil Tolimense. Miramos ahí, Candelaria, que ahí tenemos la venta, el arriendo de un local. Sí, señor. Se arrienda local. Informes al 311-518-3064. Bueno, está a diagonal a la Casa de la Cultura. Sirve como oficina o como habitación, ya que cuenta con baño privado. Ok, gracias. Y aquí se está vendiendo Nevecon. Vamos muy rápidamente. Estamos en las televentas del Canal Puri TV en esta gran jornada. Bueno, se vende Nevecon. Panorámico, Marco Fogal, Exhibidor, valor 2 millones de pesos, negociables, informes al 321-235-3128. Bueno, marca Fogel, ¿no? Que ahí le faltó eso para ir a su lado, pero es marca Fogel, para que la gente esté atenta. En este momento está haciendo otro paso. Este es la banda de... Este es el Liceo Infantil Tolimense. Vamos a escucharlo un poco. Ya, 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 bien, que echemos un poco esta banda. ¡Vamos! Esta es la banda de Liceo Infantil Tolimense de purificación. Bueno, niños entre los 4 o 5 años aproximadamente están haciendo también paso en esta... Señor alcalde de purificación. Bueno, saludelo, saludelo. ¿Cómo se llama usted? El doctor Carmen Oviedo, yo la de la Ovejera. A saludar al doctor Ricardo Alarcón, felicitándolo por este homenaje que ha hecho a purificación. Ok, aquí estamos a través del canal Puritv, televisión al servicio de todos. Esta es la banda de... El Colegio Nazaret. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. ¡Gracias! 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 Esta es la banda del Instituto Nuestra Señora de Nazaret. Hermana, buenos días. Bueno, profesor. ¿Cómo se siente hoy? ¿Quieres ir hacia acá, hacia acá? Nos sentimos muy contentos porque a pesar de la lluvia, a pesar del clima, el pueblo de purificación ha correspondido, ha asistido a este llamado tan importante que es los cumpleaños de purificación. Bueno, eso es lo importante. Esto es sentido de pertenencia, sentido patrio. Sí, claro. Sentido de pertenencia, amor por nuestro municipio. Ok, gracias, profesor. Docente del Colegio Nuestra Señora de Nazaret. Vamos a hablar con el Teniente Carlos Cifuentes. Teniente, buenos días. ¿Cómo se siente? Bien, realmente es un día muy... para estar contentos, para estar a gusto. Es un aniversario de nuestra purificación. 349 años. Realmente han salido muy bien todos los eventos y se invita a la comunidad para que salga y se haga partícipe y se sienta purificente y salga a celebrar. ¿Ha estado usted haciéndole el acompañamiento al desfile? Sí, nosotros acabamos de salir a hacer la ofrenda floral que se hizo en conmemoración del cumpleaños de purificación. Hizo una ofrenda floral, se hizo un toque del minuto de silencio y se hizo entrega por parte de mi Coronel Wilson Eduardo Mosquera Díaz de un cuadro en conmemoración para el municipio. Bueno, escuchemos esta banda. Ok, esta es la banda D. ¿Qué? El Colegio Tulio Varón de Chinchas Soleados. Bueno, esto es una banda importante, una de las bandas más tradicionales que tiene el municipio de purificación. Bueno, sí señor. Está... Por ahí está un nuevo... ¿Un director? Sí señor. Bueno, Candelaria de Chinchas Soleados. Estudia acá en el Pérez Seatana. Sí señor. Pues... Mire, ahí está el nuevo director. ¿Usted tuvo la oportunidad de estudiar en el Tulio? En la escuela. En la escuela. En la escuela. En la escuela del Tulio, pero en el colegio... ¿La secundaria toda aquí en purificación? Sí señor. Ok, esa es la información que compartimos con nuestros televidentes y aquí aparece Banda Música Marcial, Institución Pérez Seatana de Purificación. Aparecen con los banderiles, aparecen con las banderas Colombia, Tolima, Purificación y la banda de la institución. Y la bandera, ¿no? La bandera de la institución, sí señor. ¿Por qué verde y blanca la bandera de Pérez? Esperanza y Paz. Esperanza y Paz. Bueno, ahí está entonces, vamos a escuchar un poco la banda del Pérez Seatana de Purificación, que es una de las bandas también tradicionales del municipio, que siempre se mantiene vigente. Sí señor, también está por la de Clemencia, que también es otra banda muy tradicional de acá del municipio, sí señor. Ok, escuchemos la banda. El colegio Pérez Seatana trajo al desfile escuadrones con estudiantes del grado décimo y del grado once. Ok, transmite el canal Puro y TV, segmento de Televentas en esta jornada. Hoy 25 de mayo, cumpleaños de Purificación Villa de las Palmas. Una mañana agradable, un poquito pasada por lluvia, pero el tiempo poco a poco ha venido mejorando. Sí, les ha favorecido el clima porque pues no está haciendo mucho solecito. Ok, aquí aparecen los escuadrones que tú manifestabas. Sí señor, grados décimos, novenos y atrás los once. Bueno, grados décimos, novenos, oiga, pero muy bien la fila, ¿no? Sí señor. Van alineaditos todos, van concentrados. Claro, los profesores les dijeron, en orden, vamos a dejar en alto la institución. Además hoy es 25 de mayo, es una fecha donde hay que comportarse muy bien. Sí señor. Venga, profesor, venga, rápidamente para que me salude. Venga, profe, no se me vaya. Venga, profesor, no se me vaya para que me salude a la gente de Puritv. No, pero que va. Bueno, profesor, ¿cómo se siente? Bien, bien, aquí muy feliz. Miremos, miremos pasarlo mucho antes, saludeme a los televidentes. Disfrutar este cumpleaños de purificación. Bueno, ¿qué viene más tarde? ¿Van a estar en los actos que vienen? Claro, hay que participar de todos los eventos que la administración haya organizado porque es un civismo patriótico. Oiga, vemos muy bien elegante a las niñas del Pérez y Aldán, a los muchachos. Es la diferencia de la institución. Oiga, eso es lo que decía el profesor, sentido de pertenencia, ¿no? Sí, claro, el sentido de pertenencia siempre lo han tenido. Creo que es el mejor escuadrón hasta el momento de lo que hemos visto. Gracias por ese aporte de vista para los... Dígame la cámara que la tenemos arriba. Ah, bueno, muchas gracias. Sergio. Ok, profesor. Feliz cumpleaños. ¿Va a empatar mañana? De pronto. Transmite Puritv. Venga, profesor Mendoza. Aquí viene profesor Mendoza, hombre. Profesor Adelmo Mendoza. Ustedes van ahí en el desfile, no lo podemos interrumpir. Profesor, ¿cómo se siente? Bien, periodista, bien. Bueno, ¿contento con esta celebración? Sí, una organización muy buena, todo... O sea, agradecerle al señor alcalde, todo ha estado bien. Bien, ¿y ustedes cómo se sienten? Bien. ¿Contentas? Sí, señor. ¿Sí les ha gustado el recorrido? Sí, bastante. Bueno, afortunadamente se ha tenido buena temperatura en esta mañana. Sí. Inicialmente clima frío, ¿no? Bastante. Mojadito. Bueno, gracias a los estudiantes del Pérez y Aldana. Aquí está. Este es Escuadrón de la Cruz Roja Colombiana, seccional Tolima. ¿Se ha venido haciendo campaña candelaria a través de la Cruz Roja de que la gente done sangre? Sí, sí, señor. Miren, hay muchos donadores y hay que donar. Algún día nosotros también necesitamos sangre. Eso es cierto. Bueno, repitamos un poquito, repasemos un poquito candelaria a nuestros patrocinadores, a la gente que... Sí, señorita. Las personas que están con nosotros, los que apoyan las televentas del canal Puritv. Bueno, droguerías Pro Bienestar, donde más barato dan. Y aquí cuenta con cuatro sedes al servicio de la comunidad, ubicadas en el barrio El Cruce, frente al nuevo hospital La Candelaria, aquí en Purificación, frente al monumento al pescador, en la entrada de Prado y en pleno centro de Saldaña. Ofrece un correcto despacho de fórmulas, inyectología gratuita, drogas, cosméticos, perfumería, la mejor atención y los mejores precios. Así que visítenlos. Ok, está ahí. Vamos a continuar con nuestros anunciantes. Recordamos también que el laboratorio bioclínico analizar del doctor Germán Augusto Morina, exámenes especializados de rutinas, pruebas de embarazo, citologías, colesterol, exámenes de sangre triglicéridos ubicados al lado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entrega de resultado físico o por internet, profesionales a su servicio. Bueno, Ciclorepuestos Aldana, la clínica de subbicicleta por William Fernando Aldana, el concejal del deporte. Venta y mantenimiento de todo tipo de bicicletas en todos los tamaños, estilos y colores. También cuenta con taller, pintura horneable y ahora con todo en patines. Teléfono 2281-172. Bien, Almacén Cortés aparece a la distancia, está la banda de la institución San Jorge o Cairo Socorro. No alcanzo a ver. Ya miramos entonces ya, pero primero vamos entonces con esta. Almacén Cortés de Hernando Cortés, el popular Cachucha, barrio Caicedo y Flores, antigua calle de la Greda, todo es materiales para la industria, para la construcción, zinc, hierro, cemento, varillas, alquiler de andamios, pisos para tráfico liviano, tráfico pesado. Visite Amacén Cortés, ahí los atiende Cachucha, ese tema se llama Pachito el Che. Pachito el Che, profesor, venga, vamos a llamar el profesor para que me salude. Esta es la institución educativa Cairo Socorro, profesor. Bueno, se unen ustedes también estos 349 años. Sí, claro, como buenos purificencios traemos la banda del colegio Cairo Socorro, que es rural, un colegio nuevo, pero tenemos una banda de hace dos años, unos pelados del campo, que quieren trabajar y quieren aprovechar el tiempo libre. Bueno, eso es importante, inculcar en la población estudiantil la parte artística, cultural, musical en este caso. Sí, ha sido fundamental de nuestro colegio, de nuestro rector, fundamental lo que es lo deportivo y lo artístico. Aunque hemos tenido algunas dificultades, pocas ayudas para poder llevar el proyecto, hacemos un llamado a la alcaldía, a la gobernación para que nos ayuden a que estos muchachos aprovechen el tiempo libre y no piensen en cosas malas. Gracias. 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 as Force necesitamos. O sea, los grados superiores. Gracias. Gracias. ¿Dos, las que ya están un poco más formados? Sí, señor, pues para hacerle homenaje al municipio pero los más pequeñitos se cansan. Además hemos tenido un día bastante… una temperatura cambiante, esta mañana estaba muy suave, ahora ya estamos más o menos caminando los 32 grados aproximadamente. Sí, pues sí señor, esta mañana hizo fresquito, bueno un paramito, pero ahorita está empezando a calentar el sol. Aprovechemos el profesor, que no se nos vaya Que lo vemos caminando muy majo, tranquilo Por aquí, por el Parque Santander de Purificación Profesor, saludos para la gente de PuriTV ¿Verdad está hablando? Claro profesor, saludos, hombre Para la gente del canal PuriTV Bueno, un día muy sabroso Un día muy caloroso, saludos a todo Purificación De todas maneras, hoy en sus 349 años Unas felicitaciones para Purificación Y para todo el pueblo de Purificación Hagámanos por aquí, profesor, para que lo vean, venga Hagámanos de este lado, porque es que tenemos un público para allá Nos están prendiendo ya el bombillo, ¿no? No digas que el bombillo está prendido hace rato Lo que necesitamos es que nos haga un poquito de sombra Porque esto está muy duro Profesor, ustedes los docentes de la institución Clemencia Caicedo IVL Y de los otros organismos educativos oficiales Han querido de manera personal Unirse a la celebración de los 325 años Con 349 años de Purificación Pues sí, claro, de todas maneras Como parte de la cultura que se infunde en los colegios Es deber y obligación de nosotros Estar presente en estos certámenes Pero como hoy es un día ¿El cívico? El cívico ¿De descanso? De descanso como maestro Pero ahí estamos No todos, pero ahí estamos nosotros Oiga, eso hablábamos con el profesor Dairos ¿Ustedes salen hoy y el lunes vuelven a clase normalmente? Normalmente, hay que laborar normalmente Esto no tiene que ver nada con la parte laboral Eso es parte de nosotros Ok, profesor, los felicito entonces Muchas gracias Los felicito porque está de cumpleaños al igual que el municipio de Purificación No, ya fue el 18 de mayo Está cerquita Bueno, pero no estaba muy lejos Felicitaciones Para el profesor Jorge Varón Entusiasmo ¿Le dicen al profesor Varón? ¿Sí lo conocía? No, no señor No tenía el placer Bueno, profesor de la institución Pérez Llegó, mire Llegó el Goku Llegó el Goku Claro, por el invierno Sí, estaba viajando Hay que comprenderlo Hola, Goku ¿Hasta que ahora durmió? No, yo me levanté tipo 6 de la mañana Tempranito estaba en la ciudad Estaba en la ciudad de Ibagué Cogí el taxi Me vine para acá Para estar en esta celebración tan importante 349 años del municipio de Purificación La fundación por don Diego Ospina y Maldonado ¿De quién? Diego Ospina ¿Primo de quién? No sé de quién sea primo De Diego Ospina y Maldonado Ah, sí, dos de Ospina y Maldonado Así que presentes en este acto tan maravilloso Que se está haciendo Conmemoración 349 años Desfiles por las principales calles del municipio de Purificación Nos encontramos en estos momentos al frente del cuartel De la estación de policía De acá del distrito del municipio de Purificación En estos momentos se está acercando el desfile Se está acercando una institución ¿Cuál es? El de Santa Lucía Sí, señor La institución de Santa Lucía Con su respectiva banda marcial Con sus tres banderas La bandera de Colombia La bandera del departamento del Tolima Y lógicamente la bandera ¿Cómo es que dice Magolala? La bandera del... ¿Cómo es Tolima? Vinotinto y qué Ah, vinotinto y loro Vinotinto Bueno, es lástima que no estuviera por aquí Magolita Porque se fue para Bogotá Y que tenía un problema con el calor Entonces que le estaba haciendo mucho daño El clima caliente Y la mandaron para Bogotá No demora en venir Porque allá le hace daño la altura No, pues, verá que usted Usted no hubiera visto Cómo estaría ya prendida aquí Mejor dicho En este evento tan hermoso Que se está haciendo Estaría alegre ya con su guardientico Con su botellita de guardientico Porque así ya ven los partidos de deportes De animación, ¿no? Y le gusta la celebración del gol Le gusta la celebración Porque la pasión del fútbol Es el gol Sí, señor Ok, y aquí estamos Bueno, Candelaria Esta es la institución educativa Santa Lucía De purificación Sí, señor Pues, es una vereda Viene del campo también De los establecimientos importantes Está Santa Lucía Tulu y Barón Socorro Y San Jorge Sí, señor Se ve que Vienen acompañándolos También profesores No vienen solos Bueno, antes que nos llegue La banda por aquí Hagámosle rapidito Aquí a Droguería Pro Bienestar Bueno, Droguería Pro Bienestar Donde más barato dan Que cuenta con cuatro sedes Al servicio de la comunidad En el barrio El Cruce En frente al nuevo hospital La Candelaria En purificación En frente al monumento El pescador En la entrada de Prado Y en pleno centro de Saldaña Ofrece correcto despacho En fórmulas Inyectología gratuita Drogas Cosméticos Perfumería La mejor atención Y los mejores precios Ok, nos vamos entonces Vamos a escuchar esta canción Banda Música Marcial Santa Lucía Esto se llama San Si Puede San Si Puede San Si Puede Bueno, buenos días ¿Cómo te llamas? Paula Andrea Guerra Bueno, estudiante Es Santa Lucía, ¿no? Sí, señor Bueno, ¿qué significa Para ustedes celebrar Este cumpleaños de purificación? Es muy chévere Porque al pasar Estuvimos participando Acá en este día Y como ya comenzó La banda Entonces estaba muy alegre ¿Qué decirle A los demás purificenses? Muchas gracias por todo Y que es muy rico Que vengan a escuchar a la banda Y todo Que es muy chévere todo Ok, gracias Entonces, aquí están los estudiantes En institución educativa Santa Lucía Dice, sede Mi Mundo Mágico Presenta Ahí está la gente Que vinieron Bien majos Innovar Innovar El IDEA también 30 Todos los estudiantes De enseñanza superior Y esta es la banda Música Marcial Del Guamo Vamos a escucharla Sí señor Sí señor Banda Marcial La ciudad de Guamo Corporación Artística Y Musical Salomón Rodríguez Olívar Escuchémosla Música Marcial Música Marcial Música Marcial Ok, aquí se está cerrando Este paquete De las bandas Música Marcial Aquí está terminando El desfile Vamos a ubicarnos Por aquí Cerca a la gente De la Policía Nacional Nos ubicamos por aquí Porque Esta es la cola Del desfile De estos 349 años De purificación Buenos días ¿Cómo se siente? Bien señor Bueno, ¿cómo se siente Si se vuelven Una fecha como esta? Ah, muy alegre Muy contento Muy alegre De estar en un aniversario Como este Ok, gracias Venga, patrullero Arley Yate El hombre amigo nuestro Que siempre está por acá Es el hombre que permanece En la guardia ¿Cómo se siente hoy? En esta fecha importante Donde todos estamos de fiesta Me siento muy aclamado Por la festividad de hoy Ya que purificación Cumple 400 349 años De festividades ¿Usted de dónde es Yate? ¿De qué municipio? Del municipio de Coyayma Municipio de Coyayma ¿No? Vecino nuestro Sí señor Nacido y creado allá Capital Indiana Casa musical ¿Cuánto tiempo lleva aquí En purificación? 4 meses Y 20 días 4 Uy, pero usted tiene buena memoria Y lo va contando uno por uno Claro Bueno, gracias Candelaria Repetimos Vamos a leer el librito Muy rápidamente Venga Edri Para que nos ayude a leer el librito Bueno Laboratorio Bioclínico Analizar Del doctor Germán Augusto Molina Que ofrece exámenes especializados Y de rutina Pruebas de embarazo Citologías Colesterol Exámenes de sangre Triglicéridos Ubicados al lado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Entrega de resultados físicos O por internet Ok, rápidamente nos vamos entonces Ciclo repuestos Aldana La clínica de su bicicleta en purificación Huila Fernando Aldana Es el concejal De el deporte Ahí los atiende Bicicleta elíptica Para la gimnasia pasiva Estamos en el cemento de Televentas Almacén Cortés Del Popular Cachucha Atendido por Hernando Cortés El Popular Cachucha En la calle de la Greda Construcción en la calle De la Greda Construcción Hierro sin cemento Y todo para la construcción Fía Fía, Sofía No, no Fía Fía Bueno, se vende hasta hielo Puri llantas Bueno, lo mejor en llantas Atendido por Salomón Tamayo Llantas para motocicletas Automóviles Maquinaria agrícola Maquinaria pesada También vende lubricantes Empacate de duras Para todo tipo de motor Baterías en todas las marcas Y tamaños Que cuenta con la garantía de fábrica Ok, sala de belleza J Para que mejore su imagen En sala de belleza J Los atiende María Consuelo Hernández Está ubicado Frente a Banco de Bogotá Frente a Banco de Bogotá Instituto San José Frente a la iglesia Nuestra Señora del Carmen Con más de 50 años Al servicio de la educación Purificense Hay cupo para que usted Lleva a sus muchachos allá Teléfono de información 2282 685 316 856 48 17 Taxi Urbano De Carlos Julio Gaitán Espresos Hasta las 10 de la noche Mayores informes 311 6268 1441 318 232 27 62 Taxi Urbano Ok Odontológico De la doctora Doris Correcha Está ubicado Frente al colegio Nuestra Señora de Nazaret Cirujano Oral Él es Jorge Neira Vásquez Implantología En fin Todo para Bueno Nosotros Armando Estamos ubicados Aquí frente a la Policía Nacional Tercer Distrito ¿Quién se nos quedó por ahí? Hombre Se nos quedó pendiente Las televentas Obras, maquinarias, eclipsos De Estela Díaz Guarnizo Informes 312 444 26 70 230 451 5701 Contáctenos Para Colombia Y el Tolima ¿No? Esa es la invitación De la vuelta De la vuelta Mi estimado Se está vendiendo Una panorámica Pueden visitar allá A Granero Orjuela De Héctor Javier Cabezas Y el rolo que está Rendando un local Aquí cerca Muy cerca A la Casa de la Cultura Adolfo El Potelar Bueno ¿Qué balance podemos hacer Candelaria Luego de haber Tenido el placer La oportunidad De disfrutar La presencia De los establecimientos educativos De cada uno De las autoridades municipales De los organismos De socorro De la Policía Nacional Que hicieron presencia En este recorrido En este punto De información Donde nos ubicamos Frente al Distrito De Policía Bueno Se puede ver Que se esmeraron Porque hicieron Un buen trabajo Y están demostrando Su amor Y su afecto Hacia el municipio De La Villa ¿No? Sí señor De Purificación Goku Goku llegó Con las pilas puestas No Con la sabana puestas No mentira Con las pilas puestas La opinión La opinión que puedo dar Respecto a estos A esta celebración De los cumpleaños Es que Que llegó con los ojos En pijamado Goku Con un poquito hinchado Sí Esta noche No mentira Esto La opinión que puedo dar Respecto a los 349 años Que se celebran Aquí en Purificación Es que es algo muy bonito Si no En todas las instituciones Del municipio Colegios La Policía Nacional Entre otros Están Están llevando A cabo un acto De mucha cultura Un arraigo Por este Por este municipio Como lo es el Como lo es el municipio Del Tolima El municipio de Purificación Buena jornada Una mañana Prácticamente O sea Agradable Agradable Sí señor Me quitó la palabra De la boca Agradable Una temperatura Muy rápidamente Venimos A unos 25 O 24 Grados Centígrados Estupendo Para pasar esta mañana Y celebrar Con mi gente linda Ok Gracias entonces A los televidentes Muy rápidamente Hacemos pausa Retornamos con todos ustedes En este segmento De las televentas Televisión al servicio De todos Si quiere comprar Permutar Vender Regalar Comuníquese Con nosotros Ok Aquí estamos de nuevo Estamos aquí Cerca a la Plaza de Toros San Jerónimo De Purificación Parque Recreacional Vía de Las Palmas Que está cerrado ¿No? Y En el segmento De televentas Ya al cierre De esta información Porque estamos llegando Al final De las televentas Hemos hecho un cubrimiento Para que la gente Que no ha podido salir A las calles Para la gente Que está trabajando Lo pueda ver a través De nuestro canal Puri TV Y ya al final Vamos a repetir El doctor De la gente El doctor Les tiene exámenes ¿Cómo va el desfile? ¿Cómo va el desfile? Lo mejor Lo mejor en llantas Lo mejor en llantas Atendido por Salomón Tamayo ¿Cómo va el desfile? 20 años Al servicio De la educación ¿Cómo va el desfile? Alquiler de maquinaria Retroexcavadoras Bulldozers Motos Niveladoras Bolquetas Ingeniería Adecuación de tierras Informes 312-444-2670 Para el Tolima y Colombia Contáctenos Además Estamos arrendando local Si usted necesita Si usted necesita un local Esto le puede servir O oficina Sí señorita Ya que cuenta con baño privado Bueno Infórmese al 311-518-3064 Sí señor Y estamos vendiendo Nevecon Se vende Nevecon Panorámico ¿Cómo es? Marca Fogel Marca Fogel No es Marcos Si no es Marca Fogel Marca Fogel Dos millones de pesos Vale dos millones de pesos Son negociables Se puede comunicar 321-235-321 Repito 321-235-3128 Esto es de Engranero Orjuela Héctor Javier Cabezas Estamos llegando al final De las televentas Estamos llegando al final Porque aquí ha terminado El desfile Organizado por la Alcaldía Municipal Candelaria Bueno gracias entonces Por habernos acompañado En esta jornada Es la primera vez Que nos salimos así como De nuestro set habitual De las televentas Un poco lejos Y hemos estado aquí Frente a la Plaza de Toros Y al Parque Recreacional Villa de las Palmas Bueno si señor Entonces agradecerle A toda la audiencia Que estuvo pendiente Del programa De nosotros Y que nos está siguiendo En este momento Ok ¿Cómo es que? Los escuadrones ¿Cómo que se organizan? Bueno pues Por grados Y por el delgado Buscar del más pequeñito Al más grande Para que tenga estética Y buena organización Eso es correcto Si lo tiene Si señores Traigalo 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 Hombre a las televentas Si usted quiere vender Permutar Fiar Regalar Comuníquese con nosotros Goku Gracias En serio Muchas gracias Por la invitación Muchas gracias también A todos los televidentes Por estar con nosotros En esta jornada De televentas No quiso traer el trípode Nosotros le insistimos Le rogamos No quiso hacer caso Al muchacho ¿Quién no quiso hacer caso? Sí El hombre que tiene El pulso de De maraquero mayor Ah Ah no Si no Pero Estamos llegando ya Al final de la emisión De televentas Muchas gracias A todas las personas Que nos estuvieron siguiendo Vieron este espectacular Desfile 341 años De purificación Talima Ok Gracias La producción Emisión de Armando Almanza Juan David Duque Yosco El rey Más cerca De las estrellas El hombre De la loma ¿No? Sí señor En la asistencia A la técnica En comunicaciones Roosevelt Pérez Servando Serrano Se le dueña En recepción Presidencia Disauro Yoscoa Les acompañamos Candelaria Trujillo Sánchez Candelaria Trujillo Sánchez Y el Goku Eric Esada Sí señor Hoy no estuvo Pagadiaretico No estuvo Magola No estuvo el Majo La próxima semana Estarán con nosotros Conduce Diré Serio Rabuel Vuelvas Gracias por la sintonía Y aquí estaremos Vendiendo como a usted le gusta Un buen día No es lo que 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 es Gracias.